Alejandro Astola nació en Sevilla el 9 de abril de 1990. Su encuentro directo con la música no llegó hasta los 12 años, cuando su tío Paco le dejó una guitarra a su hermano. Aprendió a tocar de forma autodidacta y con no más de cuatro meses tocando, empezó a escribir las primeras canciones. Se unió a Rafael Ruda, un compañero del colegio, para interpretarlas en pequeños escenarios de barrio y eventos benéficos. Poco después apareció Antonio Manuel Ríos, antónimo, para completar lo que se convirtió de manera natural e improvisada, en el grupo Fondo Flamenco. Las grabaciones caseras que realizaban los tres amigos empezaron a sonar por las calles de forma imprevisible, y en 2005 decidieron grabar una maqueta de estudio, titulada Ojalá, y que fue un rotundo éxito en Internet. Lo que desembocó en una gira por Andalucía gestionada por un amigo, Víctor Murillo, con más de 80 conciertos. Después de rechazar ofertas de algunas compañías para grabar su primer disco, finalmente firmaron con una pequeña editorial de Sevilla.